Yo no le voy a quedar mal a usted, ni a Dios, yo le aseguro que yo no le voy a fallar, pero yo necesito una liberación, porque todo lo que me pasa a ese tipo yo no es nada, pues si no es nada, hay gente peor a mí, hay gente más mala, hay gente que hace más cosas más feas, pero... Hace un tiempo que yo regresé a la iglesia y me entregué al Señor, desde ese momento mi vida comenzó a cambiar, agarré un trabajo en un hospital donde me pagaban más, el triple de lo que yo ganaba y nunca había agarrado un trabajo así, estaba tan agradecida por el Señor, porque cuando uno se convierte a Él, dice que Él no nos va a fallar, Mi vida empezó a cambiar, Pastor, yo comenzaba ya a sentir una paz en mí, comenzaba ya a sentir amor por las personas, yo me quería a las personas, a mí a veces me cayó en gorso, la criticaba, no la asociaba, no la asociaba, no la asociaba, no la asociaba, no la asociaba. Y dice que el amor era todo, que el amor por las personas era todo, porque ese es amor, yo me había querido ser amor, y mi vida ha cambiado, Pastor, pero yo quiero ser libre, yo quiero ser liberada, porque... Ya me cansé, me cansé, me cansé, yo tengo algo, yo sé que hay algo en mí, no sé, cuyo me ha cambiado de mí. Sí, hermana, de hecho, usted va a ser libre, y Dios mismo, Jesús, tú mismo, a usted la conectó con este ministerio, para que usted sea libre. Porque el mismo Dios, a usted la conectó con este ministerio, para que usted sea libre, y usted va a ser libre. Así que, puede descansar, hermana, que va a ser libre. ¿No que, hermana? Sí. Por favor, por favor, ya, ya, prende por favor su cámara, la tiene apagada, por favor.